Amigo, ¿el volante se conecta al USB y listo? ¿O se te complica mucho? No, no, tiene también alimentación, pero están los dos cablas ahí. Y es el de Bus Simulator, ¿no? El de Bus Simulator es corte... ¿Como debe ser un colectivero? Un colectivero, sí. ¿Y cuál es el de que se maneja pero que está más libre o...? Ese es el Eurotrack, Eurotrack Simulator. ¿Lo tenés? Sí, es un simulador de camioneros. Yo elegí una ruta y tenés que ir con el camionero. ¡Ey me sirve el Eurotrack! El Eurotrack es como mucho más chill, es como que no... O sea, el contenido de vos manejando... Claro, es más chill. Es muy chill. En cambio, el Bus Simulator, como que... Bueno, no me juego el Bus Simulator, ¿no? ¿Más activo? Sí, el Bus Simulator más activo porque se va subiendo gente y tenés que ir haciendo cosas, ¿entendés? ¡Uy, God! ¿Tendés con la configurada? ¿O qué onda? ¿Qué pensás que soy? Es bastante fácil, boludo. ¿Es bastante intuitivo? ¿No tiene cambio, no? No, este no tiene cambio. Este tiene la velocidad, este, que lo dejas ahí. Con este baja velocidad, con este subir, pero funciona medio a medio. El del medio es la... El freno de mano. Ok. Y esto es como cuando tenés un auto nuevo, ¿entendés? Es esa. ¿Papá? Se pica. ¿Hola? Ah, acá es como el GTA. Ok, voy. ¿Por qué corría así? ¿Por qué corría así? Actualmente tu empresa no tiene autobuses que puedan ser seleccionados. Compra uno en el concesionario. ¿Y este es el concesionario? ¿Dónde está el concesionario? A ver... Pero esto tendría que ser un concesionario, ¿no? Hoy me abrió, boludo. Ahora no me abren. Son unos... Soretes. Uy, ¿ese? El concesionario. ¡Uy, ahí está! ¿Y cuántos seguros tengo? ¡Un millón de euros! Me voy a comprar... Me voy a comprar... Me voy a comprar este. El auto de Spotify. Bueno, en realidad yo, como tengo las luces acá azules, las voy a poner al sur, al camión. El camión. Pará, pero me lo tengo que tomar en serio, amigo. Porque si hago miedo al colectivo, voy a tener que comprar otro y va a gastar plata. Prueba de conducción. A ver. Oh. A ver. ¡Uy, no! Tengo miedo. ¡Uy, amigo! ¡Qué jod! Ahora, va, 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 va. Alto miedo. Entonces, con este encendí el motor. Ah, es que ya estaba encendido. Con este... La intermitente. Nada, terrible lo mío. Pará. Ahí prendió algo. ¿Cuá? ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Pará, pero esto es re real, ¿no? Es que nunca en mi vida manejé un colectivo, amigo. ¿Para dónde voy? Pará, voy a tener que poner el mapa. Pará, frená, frená, frená. ¡Frená! A ver, tengo que poner el mapa. Necesito saber a dónde tengo que ir. Ah, voy a tener que ir a pasar por una parada de autobús, ¿no? Tipo... Tipo paso por acá y junto a los... A los cosos. Ok. Pará, no quiero acelerar tanto. Tuki, 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 tuki. Che, pará. Es que yo nunca manejé un colectivo, ¿entendés? Tipo, me va a ir como el orto, me parece. Bueno, mirá la coleada que te pego con el colectivo, mirá. ¡Hushtags! No, terrible lo mío, ¿eh? Bueno, pará, ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir para la ruta. ¿Tengo que respetar los semáforos? ¡Ah! Ahí me choco. ¿Pero dónde está la salida? Estoy pegando vuelta con un mamabicho. Ah, mirá, tengo que ir por acá porque es una prueba. Es que era una prueba. Ok, estamos bien en la prueba, ¿eh? Estamos perfectos en la prueba, mirá. No, 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 mirá, mirá, mirá. Ah, cómo controlo. Bueno, acá tenemos que ir frenando de a poquito. Para agarrar esta de acá. Bien. De a poquito, de a poquito, de a poquito. Chill, chill in flex. Muy picado esto. Lo que pasa es que picado estoy yo. A ver, es que estas curvas no se pueden hacer en un colectivo, amigo. Tienen sentido estas curvas. Ahora necesito marcar un punto. Yo estoy acá. Ponle que pase por acá. Ahí va. Ahí va. Y ahí tengo la ruta en el mapa. Perfecto, perfecto. Ahí estamos. Ahí está todo. Ah, ¿es el de ahí de la salida? Ok, marcha para atrás, pa. Para que estoy manejando como sin ver. Eh, pero no me dejan salir. Ah, porque era la prueba de manejo. Claro, lo estoy probando. Yo ya me quiero ir, boludo. Re chorro. ¿Y ahora qué hago? Y ahora lo compro, ¿no? Ahora me meto acá. Vengo acá. Y digo, este. Me gustó el Bluebeard. ¿Tenía no presionado el vehículo? Eso... Es útil. Ahora sí que puedo marcar un punto en el mapa, ¿no? Y irme. A ver, cerramos la puerta. Tuki, cerramos la puerta. ¿Cómo así? Marcamos un punto. Que va a ser esta de acá. Esta parada. Ok. Entonces ahora... ¿Me deja salir ahora? ¿Estoy? Acá van la B también en el inclinaje. Tengo que seguir esa ruta que me dice ahí, ¿no? Acá le abrís la puerta con este y van a empezar a subir. Dale, suban, todos los gays. Uh, ¿le tengo que dar hasta vuelto? Vamos a ver como el otro. Un billete normal, billete de viaje y uno solo. A ver si tenés que dar 2,80. ¿2,80? No. 2... ...con 80. Gracias. Soy muy bueno. ¿Otro más, boludo? No, yo no puedo trabajar de esto. Billete semanal. Primir. Gracias, amigo. 2 euros. Tomá, ahí tenés. Tomá, servite. ¿Va a subir otro más? ¿No sube nadie más? ¿Ya estamos? Agárrense fuerte, ¿eh? Mira, revir. Va, a ver, cierro las puertas. El que no entró, que se quede abajo la lluvia. Pero yo me voy. Cuidado. Voy a doblar, muchacho. No, no, no. No tengo que subir derecho. Bueno, ¿cómo voy a doblar si hay contramano? Pero el cartel me decía para allá. Ok. Cuidado. No quiero chocar ese auto, porque si no... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Mejora la visibilidad con clima lluvioso. Usándolos... Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Eso, eso, eso. Ahí está, mirá. Es que soy muy bueno. Pero yo ya veo, ¿eh? No pasa nada. Yo ya veo todo. A ver, acá tengo que clavar el guiñe. ¿Eh? ¿Qué se cruza ese? ¿Dobló el coso? Cuidado, cuidado, cuidado. Ok, tengo que doblar acá ahora. ¿Qué toca, bocín? ¿Estúpido? ¿O toqué yo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, muchachos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ¿la puerta sigue abierta, señora? ¿Pero cómo que dice eso? ¿Se quedó dormido? ¿Cómo que se quedó dormido? ¿Lo despierto ahora? Ya, ya abro, ya abro. No, mucha gente. Todos gay. A ver. Billete de estudiante. Billete semanal. Imprimir. Cero euro. Perfecto. Billete de tercera edad. Billete de día. Imprimir. Oh, ¿cómo que 4,60? Tomá, ahí tenés. Nada, que soy muy bueno. Tercera edad, perfecto. La vieja que me gritó que seguía la puerta abierta se lleva el día. Ahí cerré, no me puede decir nada ahora, vieja. Ubicate. Ahí vamos, muchachos. Cierro las puertas. Pero eso es que lo tengo... Cerra el orto, pero si yo ya... Pero amigo, yo le di a los dos botones. Voy a cerrar las de a uno ahora. A ver, a ver, a ver. Oye, stop, 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 porque vienen de acá al lado. Bueno, a ver que no cruce nadie, porque voy a cruzar yo. Yo voy a cruzar. El que me choca se la come. Picado. Dale, avanzá. Tremendo auto, pero te frenas, boludo. ¿Me te acelera? Hola. Pará, ahí te acerco. De última acércense a la calle, no pasa nada. Que abro la puerta, maestro. Hola, ¿cómo están? A ver, billete normal, tukituki, billete de viaje, imprimir. No, mira el cambio que hay que dar a este. Dos, 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 dos. Uno. Ok, toma. Me matan con los cambios, boludo. Caballeros, ¿estamos? Estamos. Cerramos esta puerta, cerramos la otra para que la vieja no me diga nada. No son nada interesantes. ¿Qué tocas bocina? Me bajo y te cago a piña. A ver, ¿cuáles pinta a ustedes? Uy, acá se ven un tercera edad. ¡Eh! ¡Eh, se coló! ¿Qué pasa si se cuela? ¿Lo puedo sacar? Lo ganando a la mierda. Se metió tosiendo encima con COVID. Eh, señor. A ver, tu billete. A ver. Mentira, no tenés nada. Bajate, bajate. ¡Bajate! No, no, no tenías nada. Porque sos un pelotudo, hermano. No tiene ticket el pelotudo. ¿Y vos qué mirá? Bueno, nos vamos, señores. ¡Ay, cuidado, pasajeros! Agárrense de las... De esas que se agarran desde arriba. ¡Mirá, la estacionada perfecta, papá! Dale, métanse a la hora que quieren. A ver, a ver, a ver. A ver el ticket. ¡Mirá, se va corriendo, ¿ves? Estamos bien, estamos muy bien. Pero demasiado bien. Creo que está al final de la ruta, ¿no? ¿Y les gustó? Les encantó el colectivo. Listo, ya está. Ahora sabés cómo le piso, que no tengo pasajeros. Mirá. ¡Este piso! ¡Ay, te la creíste! ¡Oh, frená, frená, frená! Uy, se pensaron que no iba a poder frenar, ¿no? Vamos, vamos. Mueva, 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 mueva. Oye, pero... ¿No tengo, tipo, las paradas? ¿Qué onda, boludo? Hola, muchachos. ¿Qué onda? ¿Cómo va eso, Topio X? Súbense nomás. A ver, el que no me paga... Lo cago palo. Eh, vos no me pagaste. Vos tampoco. Ay, para, para, para. A ver, a ver, mostrame. A ver, a ver, a ver, ticket. Y si no me da nada, boludo. Me está mostrando aire, me está mostrando. A ver, mostrame. Ah, perfecto, lo tuyo. Vos te me colaste dos veces ya. A ver, y vos. ¡Ah! ¡Qué cosa! Tomes el palo, viejo. Dale, salí. ¿Y por qué se queda en el colectivo? Bajalo. Ahora te doblo, acá, tuki, tuki. Acá tengo otra parada, ¿no? Sí, sí, ahí, mira, mira. Mira, en esta la llamo, me la enseñaron en Se Busca, mira. Súbanse, a ver, a ver, los tickets, a ver, a ver, a ver. El del pelo naranja, no creo que tenga ticket. A ver, espera, ahora antes de coso, quiero revisar al pasajero. A ver, mostrame, ahora que se lo había dado recién. A ver vos. Ok, lo tiene. A ver, perfecto. A ver vos, maestro. Ah, ¿qué pasó? Multa. No, pero vos no te dije. Pero vos no te dije, le estoy diciendo a la vieja. ¿Ves? 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 ¿Cómo que están bloqueando la puerta? ¿Quién bloquea la puerta? ¿Qué mierda se saca parada en la puerta? ¿Qué estabas arriesgando tu vida? ¿Qué mierda se parada en el medio de la puerta? Tipo, pues, subite y sentate. ¿Qué mierda hacía? Hola, ¿qué onda? ¿Cómo va eso? ¿Necesita un ticket? Ok. ¿Qué dice? Si suben a mi colectivo, que tengan ticket. ¿Vos qué onda? ¿Y vos qué onda? ¿Y vos qué onda? ¿Y vos qué onda? Ah, te cagué. ¿Y vos? ¿Qué onda? ¿Y vos ya te había pedido? Ah, sí, manejo, mirá. Mirá como manejo, mirá, mirá. Tío, 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 tío. Así, así. Mirá, mirá, mirá. ¡Cuidado! Estoy manejando tranquilo. A ver, mirá, te toco una noche más en la bocina. Mirá, mirá, atentos. Mirá. Acá. Acá. Miren. Ahí, yo compré mi primer colectivo. Iba todos los días a la ruta, tuki-tuki, a practicar. Desde los 16 años manejando. Mirá vos. Eh, señor, ¿usted se va a subir o va a caminar como una tortuga? Ha dejado atrás varios pasajeros. Y si son una tortuga, boludo, ¿yo qué cree que haga? ¡Huele a chanta por acá! No, 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 ahora, ahora en la pareada. Creo que tengo unos cuantos chantas que me cagaron el boleto. Yo te voy a dar. Para, para, no, 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 no voy a ir a la parada. ¿Por qué? Porque se me va a bajar el pasajero. ¿Dejamos la puerta abierta hasta se nama cada dos segundos? Para que haga un trámite. A ver, a ver. Vos no te veo con mucha cara de ticket. Ah, ok. ¿Y vos? Ah, perfecto. ¿No hay nadie más? Ah, a ver, suban. Goodbye. Resumen del trabajo. Buena posición, buena posición. Estás conduciendo con las puertas abiertas, pero... ¡Shh! Gané 21.000 euros. Lo que gano con un video. Ey, me gustó, estuvo piola, ¿eh? Me cebó, me cebó, me cebó. Pero esto de ser colectivero no es fácil, amigo. ¡Qué encanta! Eh, flaco, no. ¿Quién te dijo que cantes? De los auriculares para adentro, a la concha de tu madre. A ver. Pone a practicar ópera, no entiendo nada. Dame los billetes, vos dame. Ah, ¿viste? Con razón tenés los lentes para intentar pasar desapercibida, pero no. ¿Vos? ¿Dónde está? Ah, aquí vas. Perfecto. ¿Y vos qué está esperando? Si yo ya terminé. Me voy. Dame los billetes. 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 CC por Antarctica Films Argentina